¡Suscríbete al canal! De otro gladiador enfadado y decidió huir. Y desde entonces, desde que lo consiguió, ha estado viviendo en los bajos fondos, bueno, un poquito en todo lo que es esta ciudad de Jalizar, escondiéndose en callejuelas y robando un poco para sobrevivir y haciendo algún encargo de curandero para ganarse la vida. Y más o menos ahí es donde el punto inicial de Cel puede que a lo mejor haya conocido al resto del grupo en algún encargo que le han hecho curarles o algo similar. Vale, pues ahora voy a presentar a Ian. Ian, cuando era un bebé fue abandonado por sus padres en un monasterio de monjes y allí fue entrenado. Fue para ser uno, tanto el tema religioso como marcial, lo típico monjes aolí. De acuerdo. Ian poco a poco, mientras iba creciendo, sigo obsesionando con las artes marciales. Y su sueño es, pues viajar por todo el mundo y conocer todo tipo de artes marciales. Curioso es que cuando abandonó su monasterio, cuando se despidió de su maestro, se cayó por las escaleras y desde entonces no puede pisar otro monasterio porque le da vergüenza. Y está en Jalizar, pues, para conocer en sí la cultura de la gente y todo eso. Así que podría haber hecho de todo allí. ¿Puedes repetir cuál fue el motivo de tu vergüenza? Cuando me despedí de mi maestro, cuando me iba de viaje a recorrer el mundo, me tropecé por las escaleras y eso me causó vergüenza. Vale. Bien. Cenovia fue hace mucho tiempo, digamos, designada para ser sacrificada a un culto, diciendo que su sacrificio iba a traer la vida eterna al jefe de este culto, que resulta ser que es como su abuelo. El tema es que justo en ese momento un grupo de mercenarios se interrumpió en ese lugar para asaltar el lugar y, bueno, y por un tema de piedad lograron llevarse a la niña. No sabiendo exactamente qué hacer con ella, la empezaron todos como a cuidar y a ser parte de la tripulación para los mercenarios estos. Entonces ella aprendió de cada uno de ellos a aprender a pelear, a tirar arcos, a manejarse por los lugares salvajes. Y, bueno, prácticamente aprendió un poco de cada uno de sus, bueno, como ella le llama sus tutores. Y, bueno, y también adquirió esa particularidad de fiestas, orgías y, bueno, y gastar la vida y vivir la vida al día a día. También ha hecho algunos que otros crímenes intentando meterse en lugares de burguesas a robarle joyas y demás y metiéndose en lío con la ley y otras cosas. Así que esa novia prácticamente es una, es la supercama la guerra salvaje, porque prácticamente para ella no hay nada que pueda, digamos, no hay nada que se imporca contra ella, digamos. ¿Me escuchas? Vale. Sí, 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 sí. Pues, falto yo, ¿no? Bueno, pues, Crow es el más recién llegado a la ciudad de Jalizar. No sabéis mucho de Crow. Podéis intuir que es un esclavo o ha sido un esclavo porque está lleno de marcas de latigazos por todo su cuerpo. No recientes, sino como que a lo largo de los años lo han estado maltratando, utilizando casi como una mula de carga, dada su tamaño, ya que, aunque es joven, es un bicho impresionante y aparenta más de lo que realmente tiene. Y mentalmente, digamos, que está muy enfadado. Él, aunque no lo sabéis, pero en cierta manera os ha contado en la intimidad, se ha escapado de su amo, asesinando a todos los que había por medio, cansado del maltrato que ha ido sufriendo. Y, de hecho, robó una guadaña enorme, reliquia del amo que lo cuidaba, y se está escondiendo en Jalimar. Bueno, no sale a la calle, está como a la espera de ver qué es lo que hace. Vale. Bien. Ahora, decirme por qué os habéis unido. No os tenéis que haber unido todos en Jaliza. Puede que algunos os hayáis conocido en el camino, en otras aventuras, ¿vale? Podéis inventar lo que queráis. No tenéis que completar nada. Algunos, a lo mejor, sí que os habéis conocido en Jalizar, por, como lo hizo Ced, pues a lo mejor alguno llegó a alguien herido de una misión y Ced le curó. Bueno, no hay que dar muchos detalles, salvo que queráis. Pero decirme por qué estáis juntos, porque si no, al final, tenéis que tener algún tipo de cohesión grupal. Yo estaba pensando... Bueno. Por favor, por favor. Vale, que yo estaba pensando que a lo mejor, en el caso de Crow, por ejemplo, ya que los dos son esclavos y tal, se encontraron en algún momento o Ced encontró a una persona que estaba huyendo herida o algo así. Sí, yo me imagino que sería la primera persona que me encontré. Podría estar ayudándome a las heridas de los pies descalzos y destrozados por andar por el desierto, las rocas, etcétera, porque Crow, os lo podéis imaginar, que se ha tirado una semana corriendo, sin parar, descansando lo mínimo, alimentándose muy sutilmente y ha llegado a Jalizar realmente destrozado. Claro, y además, de parte de Cell, también le interesa tener algún aliado que sea fuerte, porque él no es que no pueda pelear, pero no es su fuerte, no es su punto fuerte. Bueno, lo que sí que sabéis ambos, y bueno, tú... Espera, no sé si te verán los nombres. Crow, tú acabas de llegar a Jalizar, pero Cell sí lleva más tiempo allí, que Jalizar es una ciudad donde es muy fácil desaparecer, pasar desapercibido y que alguien te encuentre por la cantidad de gente que hay y tal. Pero también es una ciudad de oportunidades, para empezar de cero, ya sea robando, matando, consiguiendo trabajos, ¿vale? Así que bueno, eso te lo puedo decir Cero. Crow tiene miedo porque ha huido y es joven, todavía no sabe muy bien cómo funciona el mundo, y lo único que entiende es la violencia. De hecho, tiene un toque bastante sádico y despiadado, pero de momento está como muy calmado, sobre todo gracias a que Cell se ha estado comportando muy bien con él, y digamos que no lo tiene en su lista de posibles personas a las que matar si hay que huir. Le ha cogido cariño porque lo ha tratado con mucha profesionalidad. Además, Cell tiene experiencia tratando con gladiadores, ¿no? O sea, con gente muy enfadada que acaba de ganar, tiene mucha adrenalina en el cuerpo, entonces sabe un poquito cómo manejar a una persona que está enfadada. Entonces, me imagino que me habré ofrecido a él a echarle una mano en todo lo que necesite y en pedirle asesoramiento, ya que voy con un taparrabos y una manta que me tapa por miedo de que me reconozca ni la guadaña debajo de esa manta. O sea, estoy totalmente de cero. Vale, pues a ver cómo unimos a Zenobia y a Ian. A ver, una pregunta. ¿Tú vendes esos servicios de curar a la gente? Sí, pero de forma discreta, a nivel de que a mí me siguen buscando también y estoy en la propia ciudad de la que me he escapado, del sitio que me he escapado, entonces intento no llamar la atención. Pues sí, a lo mejor cosas así más, por así decirlo, turbias de los bajos fondos, dar algún servicio por ahí, ganar un poquito de dinero, pero intenta ser un poco de geloso. Pues a lo mejor conociste a Ian porque Ian fue alguna cosa extra rara para conocer el estilo de pera de los gladiadores, tuvo un problemita en los bajos fondos y tuvo que curarse de alguna forma y de algún modo te logró encontrar. Puede ser una opción, sí. No. Entonces, Zenobia fue, creo que la mejor manera de ser encontrado es que en algún momento, digamos, que pasa a las fueras de esta ciudad, en algún momento los captores nos, digamos, alguien nos está persiguiendo. El tema es que estuvimos los tres, digamos, peleando contra estos tipos y al final no sabíamos a quién buscar, si hacer, a Croce o a Miguel. Pero fue una cosa tan graciosa. Y es como, bueno, ya que estamos, nos están siguiendo, bueno, vamos a esta ciudad y intentamos, vamos a intentar, digamos, pasar de ese percibio juntos. Y capaz conozco un tal Ian Rivas, que capaz tuve algún encuentro por ahí, digamos, carnal, en algunas borrachilas y esas cosas, a lo mejor. Vale, eso está bien, eso está bien. Esta opinación tiene mucho de eso también, de poder meter todo lo que queráis de sentimientos, o sea, amores, venganzas, pensar eso bien, ¿vale? O sea, si me dais, por ejemplo, a Zen, de los gladiadores, que le pregunté, sí que habrá veces que sea más difícil, pero debe ser bastante fácil meter esos penejotas que os han jodido la vida. O sea, ¿o qué se habéis jodido vosotros? Se ha bromeado. Perfecto. ¿Y ahora escucháis música? No. No, vale. Ahora está silenciado. Entonces ya no está silenciado. Pero no suena. Yo sí escucho música. ¿Tú sí escuchas? Está bajita. Yo no, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tocáis lo de Contra Global de Volumens y ponéis la lista de producción al máximo, lo escucháis. Sí. No, yo no escuché nada. Bueno. De igual, tiene que haber aquí algo. Me encanta que todos hemos tenido un pasado muy violento. Bueno, yo el pasado menos violento. Es que en este mundo... No, pues puedes tener un pasado no violento. Pues te puedes hacer un personaje que no te viene. Pero bueno, es lo que os he llamado. Vale. Ya veo musiquita de... Sí, musiquita. Aquí no sé qué tipo gente había pasado. Vale, vamos a empezar. Vas a grabar también, ¿no, Kuro? Voy a grabar de momento para... Porque la suelo escuchar. Pero no sé si la hago... Luego ya preguntaré si la queremos publicar. Pues sobre todo por Zelt, que es... Que no sé si él querrá que la publique o no. Pero bueno. Claro. En principio yo la grabo siempre por... Para yo escucharla. Y luego si el grupo quiere, la publico. Si no, no pasa nada. No es que tiene un canal y sube las partidas. Sí, sí. Subió la de eso terrorista. Lo he visto hace poco. Me fijé. Y dije, ostras, qué guay. Pero eso, a mí no me importa si lo grabo. Ah, yo creo que tampoco. No creo hacer mucho el ridículo, pero... No, aquí. Nadie hace el ridículo. Claro, nadie. Simplemente hay gente que a lo mejor no quiere por... Por su privacidad. Y hay que respetarlo. Claro. Sí, yo puedo soltar un poco. Ni siquiera hay imagen, porque a la edad de la gente lo asustó. ¿Te imaginas? Alguien que está buscado por lo que sea, ¿no? Y por culpa de salir una partida porque no le han avisado, lo ubica. ¡Hostia! Dale un paquillón. No, no. De hecho, de hecho... Zenobia, las partidas de subterroristas que más visitas tienen son las que apuchaste en la cámara. Ah, mira. A lo mejor es coincidencia... Es que te tienes que poner la cámara. Ahí lo dejo. Ok. Dime, dime. De fondo está mi mujer durmiendo en la cámara. Por eso no pudo hacer la cámara. Ah, es broma, es broma, hombre. Claro. A mí me gusta ver la cámara porque sin solo voz le faltaría algo al rol. Me gusta ver. No, sí, sí, sí. Ver las caras. Yo hasta el fin pude arreglar la camarita. Sí, hombre, ya. Otra cosa es que... A ver, si alguien no quiere o no puede, pues no se puede. Lo indipensable es el audio. Porque si no tienes un audio no puedes jugar. Ni te entendemos y eso frustra mucho a mí por nosotros. Puedes ponerte la cámara y no el audio y hacer así gestos en plan Corro, le pego. Nunca lo he probado pero serían unas partidas muy buenas. Muy curiosas. Tenía un jugador que tenía un personaje mudo se lo quiso hacer así y un poco raro para jugar al rol, ¿no? Sí. Pero bueno, como él habla poco de los juegos. Claro, a ver, puedes hacer mudo porque aquí está la desventaja de mudo en Shabbat y no puedes hablar. Pero no puede hablar tu personaje. Tú como jugador dices pues subo aquí tal y cual a la hora de comunicarte pues no puedes. Pero sí que puedes decir Corro, tal, ataco, eso sí. Sí, sí, eso sí. Lo que pasa es que no puedo interpretar un diálogo. Sí, claro. Yo nunca me pondría mudo. Ni yo tampoco. Vale, pues vamos a empezar. Venga. A ver, música de mierda. La musiquita es increíble. Vale, nos encontramos en en Jalizar una ciudad voy a poner el mapa voy a pasar el mapa porque no puedo se está cargando vale que está en mitad de los dominios una ciudad de las más antiguas de 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 los dominios y una ciudad cosmopolita donde toda clase de culturas se han reunido o se reúne para comerciar de hecho poca gente puede ser puede decir que es de jalacideño sería no lo sé muy bien cómo sería pues bueno que es que que jalicense jalicense vale que es jalicense vale muy poquita gente si es que hay alguien una ciudad turbia una ciudad corrupta una ciudad donde puedes conseguir casi todo lo que lo que te propongas si tienes dinero o si tienes lo que hay que tener para para conseguirlo así que vamos a pasar ya a lo que es el mapa de la ciudad es el mapa de la ciudad por los por los barrios está bloqueado el 98% para mí así que no me está cargando dale tiempo se cae cargando porque los mapas pesan algunos entonces el cambio si no tienes conexión buena tarda un poquito ok vale estamos en no me imagino si estuviera dejado no no pues pero reinicia F5 no te me la da igual el mapa el mapa no es muy importante es un poquito más para que veáis un poco como son donde están los diferentes barrios si queréis saber algo vale nos encontramos en el barrio de las mil chimeneas en la en la posada tengo un lío de pantallas la furcia piadosa una posada no es grande pero si que tiene mucha afluencia de gente gente de la peor calaña como casi todo en la ciudad vamos a ver gente arrepienta gente que huele mal posibles asesinos gente que porque le empujes te puede romper la cara hostias y lo está deseando entrar en pelea vale y estáis ahí los todos 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 y hay timbas hay mesas de juego vale se juega diferentes juegos hay uno de los más famosos que es uñas de ranicos que son se tiran 12 dados y a sacar números pares con esos dados ok formar grupos entonces no sé si alguien quiere estar jugando es un juego muy famoso en Jalic no yo estoy sentado intentando pasar desaparecido pero viendo una partida un poco curioso porque nunca había todos esos juegos son nuevos para mí yo sí podría estar jugando Ian es curioso en general así que si no ha probado el juego va a probarlo sí porque tú no eres de Jalizar ¿verdad Ian? no no soy de Jalizar eres de Jalizar vale pues ¿de dónde eres? me has dicho perdona yo yo soy de un monasterio de monjes alejado de la sociedad como donde me quieras ubicar pero vale ok ok a lo típico del edificio encima de una montañita vale perfecto pues tenemos algo curioso un monje jugando a a los dados vale hazme tu primera tirada que es de apostar si no la tienes que seguramente no la tengas seguramente no la tenga nadie tira sin entrenamiento voy vale un 3 perfecto imagino que no quieres repetir con un medio perfecto bueno pues no te va bien vale ahí tienes jugadores más pero el que te sorprende es uno uno que no conoce de nada por supuesto tú no conoces de nada es un hombre un hombre manco un hombre os voy a enseñar la ilustración que creo que la tengo a ver no sabéis el nombre tú no pero Zen seguramente le conozca a Malakar el manco es un hombre que es manco pero que tiene bastante habilidad con su mano buena y es el que el que está el que está jugando no sé qué está haciendo Zenobia Zenobia seguramente estar ahí digamos intentando gastar su dinero lo poco que tienen cervezas y bebidas mientras mientras grita y capaz que hasta en cierta manera festeja digamos cómo le va a su compañero en el juego con el típico vamos que tú puedes sacarle déjame un bancarata a todos estos no no te hablo a ti vamos vale carly vale pues muy malo esto manacar va ganando bastante dinero en cuanto al juego de dados y tírame Zenobia una tía de notar menos dos vale no 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 ok fallas fallas vale bueno pues el juego transcurre llega un momento que se acaba y el que ha ganado bastante pasta es malacar malacar sean prácticos hasta me aprendan como te he perdido mucho dinero aquí no sé has perdido mucho dinero tu utilidad no ha sido mal así que te quedas como está con el dinero que tienes recordad que vamos a hacer no vamos a tener dinero con tanta disonante sino vamos a tirar con el lado de riqueza que es un dinero abstracto vale entonces te quedas con el lado que ya lo ajusté a lo que me habéis puesto como arquetipos así que te quedas como está no has perdido mucho dinero bueno y que hacéis os tomáis unas unas bebidas más cel cel que estaba por ahí detrás viendo también un poco la partida pero un poco también intentando vigilar quien entra o no porque está la partida pues entonces tírame notar vale pero bueno cuando ve que está perdiendo que está perdiendo Ian dices si es que ya te he dicho que este tío gana siempre sí pero que quería probar el juego a ver notar menos dos ¿no? a ver aquí fallos fallos fallo también sí vale tú has estado observando por ahí ¿no? la posada el crow yo estoy atento a la partida y un poco a todo ¿no? de lo que esté en mi alcance tira ¿tienes que te tiré? notar menos dos notar menos dos sí entonces Ian no porque está está concentrado en el juego y no se entera en nada muchacho ehm notar menos dos tres perfecto vale vale bien como digo la partida acaba y os reunís no sé si queréis comentar algo la taberna como digo pues está llena de gente de vez en cuando veis volar algún algún vaso de esto de manera con cerveza porque a la cabeza de alguien pero las peleas se acaban pronto vale rápidamente uno uno cae al suelo porque están bastante borrachos y la gente sigue a lo suyo yo bueno a lo mejor me habría dejado convencer para tomarme una cerveza en principio no viviría por Zenobia que está invitando a lo mejor a varias personas y tal y nada estaría simplemente tomando probando la cerveza porque no no suele tomar yo estoy con el estómago rugiendo voy a cortar dinero ¿tienes hambre Crow? eh si siempre tiene hambre ¿puedes pedir algo al amable camarero? lo que quiere supongo mientras lo puedas pagar yo miro a Ian y le digo pero está seguro no tengo dinero eh Cel ¿para cuándo vamos a encontrar trabajo? esta gente nada más que está gastando el dinero en tontería ya pero está complicado si trabajamos seguro que que nos ve alguien pero algo habrá que hacer tengo hambre no tengo dinero ya a ver si luego de vuelta sea algún algún puesto con fruta puedo coger algo fruta ya va comiendo fruta probablemente como dos semanas quiero caer las frutas muy buenas sobre todo para el crecimiento eh si yo ya no quiero crecer más cuanto más mejor lo que quiero son quiero botas quiero quiero más como de a ver a ver a ver a ver se escucha un golpe así en la mesa así fuerte así porque se siente en su novia maldito maldito ratas siempre les convido a esa mesa tú mujer ten más cuidado has manchado mi traje que te pasa que ves como te toca el hombro un joven no un joven muy petisco vale pero tiene tres amigos está con tres más y se ríen eh vale y al golpear fuerte la cerveza le se ha salpicado no sabe dónde se mete no se lo sabe yo me levanto y obviamente se nota que su novia no es una mujer normal es una tipa bastante grandota y musculosa digo ¿cómo? dice ¿cómo borrego me hace? me me te atreves a hablarme de esa manera te voy a meter esa cabeza dentro del trasero de tus compañeros ¿tú? ¿cuántas como tú? yo voy a ir acercándome un poco hacia atrás y ponerme detrás de esa gente no voy a hacer nada simplemente mi presencia va a estar ahí Ian se va a mover y se va a interponer en esta en este preludio de pelea de taberna para intentar mediar con tranquilidad y con su tono educado que lo caracteriza por favor que leen chicos Cel tú que desde allí los conoces a esos son unos desgraciados pero has oído que uno de ellos el que es justo ha hablado con Zenobia está detrás de entrar en el en el gremio de asesinos no sé hasta qué punto el rumor es cierto o no pero si pertenece al gremio de asesinos y le pusre algo no es buena idea tener problemas con el gremio de asesinos por algo obvio vale yo me levanto acompaño a Ian y le digo a Zenobia no pasa nada de verdad no hace falta que montemos una pelea aquí y le miro a estos a estos hombres y digo perdone perdone a mi amiga ha bebido bastante y está un poquito que me pida perdone ya ya te lo estamos pidiendo nosotros el perdón somos un grupo que te la pide a tu abuela le digo yo no no te la pide a tu abuela maldito cobarde tiene problemas de rabia yo intento mirar suplicante a Zenobia como diciendo no por favor no sabes con quien estás hablando ella dice todos esos insultos pero solo son bromas no os está insultando de verdad no hace falta calentar la situación vale tirarme cualquiera de los dos que habéis hablado Ian o Cel persuadir con menos uno vamos a rezar si tengo yo le miro a Cel con cara de por favor déjame acabar con ellos yo o sea yo estoy notando como me está mirando y sé lo que quiere pero de verdad que estoy intentando que no suceda porque digo a ver si vamos a meternos en un problema de proporciones bíblicas persuadir si yo tengo un dado de cuatro tú y Ian ah pues estamos igual si tienes que tirar los dos vale 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 pues vamos a tirar los dos y más hasta se novia se siente ofendida que no 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 evitar la pelea de bar que es una tradición os dejaremos en paz porque te conozco Cel me ayudaste ayudaste a ser merman una vez pero con toda esta muchacha no creo que sobreviva más de un día aquí en la ciudad con esa forma de ser si es que ha llegado hace poco y no sabe mucho de eso pero de verdad gracias perdón por las molestias largos de aquí ahora mismo y largos de aquí intento arrastrar a Zenobia sobre todo que a lo mejor no se deja pero yo estoy como haciendo un poco de fuerza si vos te estás mirando con cara enojada como diciendo no puedes creer que estén saliendo de ese lugar o sea estoy esperando una explicación digamos más que nada pero como dejas que esos borreos te manipulen me he querido me he querido enfrentar en el momento en el que hemos salido o estamos saliendo por la puerta yo no he salido todavía yo me he quedado en mi posición detrás todavía de ese grupo del premio de asesinos porque quiero Grezka todavía todavía y le voy a decir amigo tengo hambre invítame algo de comer y mi estómago está vacío y mis manos quieren sangre invítame a comer ¿tú y Ian te has ido? estoy ya empujando así a Zenobia junto con Cel así que no sé si podría haberlo apuntado vale tú sabes tú sí que sabes que Krow se ha quedado allí no sé si quieres hacer algo por una parte sí que Cel tiene miedo pero entiende que sacar a Zenobia primero es importante porque es quien está más más caldeada pero tiene pensado nada más salga volver a por Krow porque se ha dado cuenta de que no está caminando y tampoco es pero en principio su principal misión es sacar a Zenobia entonces no sé si a lo mejor se entera de que Krow está diciendo esto ¿y por qué debería invitarte a ti? dime bueno tengo hambre si me ayudas te deberé un favor favor y si no quieres podemos pelearnos y arrancarte el cuello también tengo muchas ganas como ¿qué has echado en el guiso? Panting está la gente agresiva por aquí a ver no te voy a invitar a comer ¿vale? ni tengo ganas de que me arranques la cabeza ni que te arranque yo a ti puede pasar cualquiera de las dos cosas ¿vale? muchacho así que lárgate quizá otro día sí te dé la oportunidad de a ver si me arranca en la cabeza pero es que hoy tengo ganas de celebrar algo ¿qué me ha pasado? pues celebra invitándome a comer tanto te cuesta que eres un pobre aquí todo el mundo es pobre necesitado no me cuentes tu vida ¿vale? ni tus penas no tengo ganas déjame en paz lárgate y te empujo un poco para que le dejes en ese momento Cel si quieres podrías llegar o sea podrías ir hacia allí si quieres sí yo entiendo que hemos sacado Zenobia si se ha terminado dejando ya la estoy volviendo y ya veo que en cuanto yo estoy con Cel puedes ir a Cel pues conforme me ha tocado me ha empujado que no sé si ha tenido ha conseguido moverme algo lo que tú decías él está teniendo a empujar si tú dices que no te ha movido pues te ha movido no no me ha movido le pongo la mano en el hombro y se la aprieto un poquito venga hombre un trozo de pan con tocino es barato yo desde la puerta dime dime sí perdón Cel yo desde la puerta estoy viendo que de repente Crow pone la mano que es cuando estoy entrando y me pongo a correr para llegar cuanto antes según llegas ves como los cuatro que están ya rodeado un poco a Crow están preparando para sus armas están sacando sus cuchillos tienen la mano en la empuñadura de sus cuchillos para sacar a Crow así que llegas ese momento y vas a tener muy poca oportunidad ¿qué quieres hacer? creo que está decidido ahora os aconsejo mirar vuestras cartas porque a lo mejor algunas puedes sacar de la puro a ver de la puro depende porque Crow quiere cortar cabezas pero él sabe que va a morir vale a ver si tengo algo así aquí voy contigo bueno yo en principio cartas en este en este momento yo intento una vez más decir Crow para porfa para pero entiendo que tampoco hará demasiado efecto porque podéis hacer lo que queráis estamos en el momento no pero digo que yo como tal pienso ostras en el momento en el que se empieza a pegar ya no hay vuelta atrás y eso intento te digo oye Crow espera espera ¿qué te he dicho de pasar un poco desapercibido? no montes una escena bueno miro a los ojos a Cel y veo que está un poco pálido porque conoce más que yo qué es lo que está ocurriendo ahí y entiendo de que puedo ponerlos en problemas y reculo vale suelto dejo de apretar ese hombro y le doy un par de palmitas y bueno otro día será eso es otro día tengo hambre y Del tienes muy malas compañías cambia un poco de compañía porque no no te veo por el camino de verdad pero es que ha llegado también son nuevos aquí todos y me están un poco mareando es como un poco así como para escurrir el bulto ¿qué? Crow sabia decisión no elegiste la violencia tengo hambre todavía y todavía tengo ganas de reventar algo tranquilo ya encontraremos algo de comer con calma todo lo lograré si recuerda nunca tienes que usar la violencia a no ser que sea en defensa propia pero que estás hablando ¿en qué mundo vives? aquí todo el mundo ha vivido con violencia perdonad que se interrumpa perdonad no se interrumpa y se acerca malacar el mango el mango el que metió una paliza en el juego eres muy bueno deberías enseñaros a jugar se ha observado como habéis salido de la situación con con esos con esos tipos Cel tirame conocimiento no hace falta no hace falta sabes que pertenece al gremio de los mendigos aquí los gremios en Jalizar son muy importantes y tienen mucho poder también haberos mendigos asesinos ladrones el tuanhan hay muchos gremios tiene bastante poder los gremios en su zona ¿vale? alguna vez ha habido en la antigüedad de Jalizar ha habido guerra de los gremios incluso algún gremio se ha hecho con el poder una vez que el gremio de asesinos se ha hecho con el poder de la ciudad la gobernó durante una época son historias pasadas de Jalizar vale bien me gustaría ofreceros un un trato si os parece bien ¿un trabajo? si un trabajo un trabajo ¿qué tipo de trato? que buena noticia al fin le podremos dar algo de comer bueno es es conseguir algo conseguir algo tendríais que acompañarme para que os de más más información yo me quedo dubitativo y y le digo ¿puedo un segundo llamar a a mi compañera que se ha quedado fuera? ¿estáis todos pensado que esto es fuera de la taberna pensado que está está visto juntos estamos juntos ya vale 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 entonces va entonces me quedo dubitativo como mirándole ¿qué qué es lo que tenemos que encontrar? yo digo Ian parece que van a pagar nuestro trabajo con tu dinero ¿cuánto vas a pagar? ahora lo diremos acompañarme quiero presentarnos a mis amigos o a mis socios más bien dice a mis socios nos podemos fiar de él ¿verdad Cel? diría que sí dirías que no te puedes fiar aquí ni de tu madre claro no me puedo fiar no nos podemos fiar de nadie en general pero dentro de las personas que te pueden ofrecer un un trabajo y saber que vas a salir si lo completas con lo que te ha prometido pues yo creo que existe posibilidad Cel con tu experiencia en esta ciudad dirías que los trabajos suelen ser letales me quedo así callado un segundo como pensando pues a lo mejor sí que sí que puede serlo no sabría decir depende del depende del ¿qué es eso? si nos intentas robar te arranco el otro brazo con mis manos me encanta tu actitud tienes un toque siniestro siniestro no lo hará de verdad yo lo hará de verdad a nadie acompañarme acompañarme sí no es para dejar nuestros dos integrantes muy altos y musculosos no tienen un humor muy grande perfecto empiezan empiezan a por por la por el barrio el barrio de las mil chimeneas empieza a meteros por callejones callejuelas hasta llegar a un almacén abandonado vale tiene una pared parte de una pared quemada habría aquí algún tipo de incendio tú no lo recuerdas hacer que aquí hubiese que no te suena que haya habido por aquí ningún incendio así que tiene que ser antiguo las ventanas están están rotas algunas hay agujeros en la pared y dentro pues hay mucha mucha mucho desorden cajas podridas pero si que ves que hay una una mesa una mesa normal y hay dos hombres están sentados bien dice malacar bien vamos a hablar de negocios estos son mis socias jordan el tuerco el tuerto perdón y este es hit rock pongo aquí los nombres vale vale o sea que los quiero apuntar maracar es quien los lleva no está honda que habéis dicho mal no está hit rock y no sé si de alguno de estos tengo ilustración no este no está lo estás apuntando tú si no se quedan en el chat de todas maneras aquí de vale creo que ya se está apuntando el que habla es jordan o jordan vale sabes que es del gremio de ladrones del otro no tiene ni idea quién es nunca lo habías visto pero tiene pinta de lleva unas una toga una capucha y lleva algunos lleva muletos por todos lados y algún tatuaje con cosas raras sin sentido no tenéis idea muy bien que puede ser nadie tiene ocultismo ¿verdad? creo que no yo creo que no perfecto yo no tengo ok no pero se puede poner un tirar un sin entrenamiento no hay a veces hay a veces que si no se tiene nadie la tiene no nos dejo sin entrenamiento depende sobre todo en conocimiento si son cosas de agilidad y eso pues bueno pero si no tienes la habilidad no te voy a dejar tirar normalmente esto para que vayas vayas viendo otras habilidades que se van a usar o que se usan y que bueno si no la tenéis no obtendréis información que a lo mejor es útil o a lo mejor no lo es bien estos son los elegidos malacar si 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 apuntad maneras les he visto salir de una situación comprometida sin derramar una gota de sangre eso no se ve todos los días creedme yo ando mucho por las calles bien pues quizá es lo que necesitemos algo más sutil y os mira bien eh tengo un trajo para vos si yo miro para ver a quien está mirando porque es como yo en el momento en el que he entrado y he visto a alguien así un poco mejor vestido siempre voy con un pañuelo me lo he subido un poquito ¿sabes? como para intentar que no se me vea el cuello fel que es útil mira creo digo digamos que lo contrario a lo que eres tú más o menos hombre tiene algo a quien tenemos que sutilizar con la capucha y suele ir un poco desapercibido tiene un poquito más o menos sí solo que si se enfada pues se le nota bastante sí y a quien tenemos que sutilizar eso es lo que quiero contaros a ver queremos que que robéis una una joya una joya que se llama la lágrima de él lo pongo para aquí bueno si hay que hacer estas acciones en esta ciudad para sobrevivir pues tendré que hacerlas esta joya está en en la torre de parcatos que es un mago ahora tiras tu eh cel parcatos que está en las en el barrio de las torres grises eso ya no te gusta tanto cel ya te explicaré por qué sé que podéis pensar que bueno que las torres grises nadie va está abandonado lo de la plaga roja no os preocupéis no os preocupéis porque hemos pensado en todo aquí nuestro socio Heathrock os saluda es el hombre que lleva una toga ha preparado unos viales que aumentarán vuestra resistencia a la plaga es que no tenéis nada que temer ¿qué es la plaga? ah no lo sabe entiendo que yo sí lo sé y lo puedo contestar sí 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 sabemos la plaga las torres grises era uno de los barrios más ricos de la ciudad antes de la invasión de los valquirios o de las valquirias os lo voy a poner en día de la aventura para que lo sepáis a ver esto que está aquí la plaga roja vale aquí está la plaga roja lo tenéis ¿vale? las guerras valquirias durante las guerras valquirias que no ha sido hace mucho ¿vale? la ciudad estuvo aseríada durante 12 años y este barrio sufrió uno de los peores ataques y apareció una la plaga roja es una enfermedad muy letal entonces el barrio fue abandonado el barrio está lleno de mansiones y de torres porque la gente que era aquí que veía que era rica construía para ver quién tenía las torres más grandes más alta pero como esta ciudad también la llaman la ciudad de las mil chimeneas esas torres siempre estaban grises llenas del humo y de lollín de todas las chimeneas de la ciudad así que por eso se llaman torres grises porque hay muchas torres y todas están grises de las chimeneas de la ciudad pero es una una zona que está llena de mansiones abandonadas donde todavía en algunas porque muchas han sido saqueadas se pueden encontrar pues objetos dinero que se dejarían los ricos que huyeron ante la plaga roja eso es lo que sabéis vale yo miro a Ian y le digo es una zona maldita de la ciudad no creo que nos convenga entrar la verdad bueno os he dicho que os voy a dar unos viales que os van a a a que os voy a circular pero no a escurar a proteger de la plaga roja y no os he dicho el precio que va bien dejadme que hablar y después decidís bien pues tenéis que entrar en la torre de este mago que es un mago parcatos y robar la lágrima de Etu bien yo os recomiendo yo os recomiendo que no vayáis y entres por la torre utilizar alguna torre aledaña para deslizaros dando una cuerda o el mecanismo que queráis para entrar en la torre va a ser mucho más fácil ya que la torre de parcatos está vigilada por sus mercenarios de todas maneras Malacar os acompañará yo le miro así un momento como le falta una mano entonces no confío demasiado en es más hábil de lo que parece tú lo pude comprobar bien en el juego no es negociable Malacar os acompañará lo que pasa es que Malacar no puede hacer el trabajo solo ¿y tenemos que protegerlo? no se protege el solo ah perfecto quizás proteja a él a vosotros por eso os acompaña para la misión tenga más probabilidad de esto bien yo me río os voy a ofrecer 300 monedas de oro al contrato ahora mismo y otras 300 cuando tengáis la lágrima de tu eso es mucho dinero sería subir vuestro lado dos niveles por una parte él está pensando que que no quiere involucrarse en la zona no un nivel porque son 300 a repartir no 300 para perdonad está él pensando eso que no quiere meterse en una zona que él considera maldita pero por otra parte es mucho dinero y la verdad es que lo están pasando mal y sobre todo pues Crowe que no tiene apenas que comer o que le gusta comer perfecto tenemos un trato pues si van ellos dos tendremos que ir nosotros también vamos a aceptar ese dinero es mucho dinero sí supongo que sí chicos las riquezas no compran la felicidad pero ayudan a sobrevivir para obtenerla yo me quedo mirando a Ian como si hubiese dicho algo que es como que me ha cambiado la vida y digo bueno vale podemos probar pero estoy como un poco asustado Cel no te preocupes mientras yo esté aquí nada te va a pasar y además tenemos a los otros a Zenobia y a Crowe ¿quién puede con nosotros? la pregunta se arrasca así un poquito el cuello y te ya supongo que no la enfermedad esa pero dicen que tiene viales ¿cuánto para cada uno? ¿un vial? ¿con un vial es suficiente? ¿y cuánto dura el efecto de ese vial? cuatro horas ¿crees que en cuatro horas lograremos la misión de forma exitosa? si no la vi lograr en cuatro horas es que me hubiese muerto en el intento bueno cosas que hay que arriesgar por un futuro brillante si en tres horas y media no lo encuentro me voy de aquí también es un buen plan entonces cuando ha hecho esto Crowe se me da como iluminar y si nos damos cuenta ¿y cómo sabes? ustedes piensan demasiado hagamos las cosas y listo pero hagamos lo que tenemos que hacer y listo entonces si no nos hemos listo morimos ¿cuál es el problema? vamos con los dos ninguna verdad y si no nos queremos perfectos hemos visto total en el más allá podré seguir entrenando da igual bueno mientras más muráis más a repartir vale vamos yo he mirado a Crowe pero con mirada de reproche como diciendo no ¿sabes? no, no no tienen que morir nadie pues nada supongo que que nos apuntamos ¿no? perfecto apuntaros un un vial cuando os lo toméis vuestro dado de vigor aumentará en un un nivel ¿vale? que es lo que con lo que se tira resistir la enfermedad no cambiéis el dado de vigor simplemente en vez de tirar con el botón de vigor vais a la ganchar y debajo está lo de para tirar dados tiráis el dado que corresponda más dado salvaje vale ¿lo apuntamos en en equipo o algo así? sí, sí apúntate a ver se lo vais a tomar no te lo apuntes en cuanto entres lo vais a tomar esto te lleva simplemente cuando piga una tirada la lo tiráis con un dado más pero no cambiéis el lado de vigor porque luego no lo vamos a acordar de cambiarlo para abajo y se nos va a vida por lo menos para eso vale entonces empecéis a prepararos empecéis a preparar el equipo pues todo lo necesario para ir allí y hacerme una tirada todos menos conocimientos generales menos 2 y tú conocimientos generales vale porque tú eres de allí ok a ver yo tendría un 7 perfecto vale pues yo voy a pasar bien todo esto lo voy a poner en contexto en consenso el nombre de Parcathos sabéis que lleva sonando en Harithar más de dos siglos se dice que ha vivido en diferentes lugares de la ciudad parece que es un mago inmortal para ser inmortal tiene que ser muy poderoso vale o sea Parcathos lleva existiendo en la ciudad mucho tiempo dos siglos y luego y luego como habéis sacado el 9 que es un aumento tendréis más información la lágrima de Etu es una legendaria gema es una amatista que según se cuenta llegó a Harithar desde la lejana sabana de marfil en los bolsillos de un ladrón viajero y se le atribuyen potentes poderes curativos el valor de la gema es incalculable o sea mucho más de 600 monedas de oro vale eso lo sabéis esa información la tenéis os la voy a copiar os la voy a copiar en vuestro diario vale para que la tengáis ahí el diario de la aventura ya con esta información haced lo que queráis yo la copio aquí y ya vosotros la borráis no la borráis la ordenáis la ponéis con vuestras palabras habría que renegociar el precio esa joya es muy valiosa coincido todo esto mientras estáis preparando o se están preparando para para entrar en las tres que no va a durar más de 10 o 15 minutos entiendo que estamos hablando entre nosotros ahora mismo yo también entiendo si no la verdad es que me parece que sí que vale más bastante más teniendo en cuenta que estamos arriesgando nuestra vida por una joya de valor incalculable pues creo que deberíamos mínimo 300 por cabeza ya porque claro le aceptamos el trabajo no podemos ir ahora tratar de decir que queremos cambiar el costo eso no es honorable o también podemos quedarnos eso no lo da ya es curativa ¿no? sí de hecho es una leyenda en 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 los libros de medicina chicos nos han contratado para atársela a ellos no podemos quedarnos a nosotros sería traicionar su confianza aunque la verdad me tienta hacerlo pero una cosa es una cosa traicionar su confianza y probablemente buscar un motivo para que nos maten ¿y si los matamos antes? no mira a Grovidio ¿a cuántas personas puedes matar? a todos los que se me cruce hasta que adure mi fuerza claro ¿cuánto? ¿podrías más o menos con 10 personas a la vez? podría intentarlo vale pues conmigo ya son 20 con Zenobia unos 30 y tú Cela ¿cuántos? ¿uno? ¿uno y medio? tal vez no eres tan flojo seguro que peleas muy bien yo puedo verlo el problema de falta de faltar a un trabajo lo único que va a hacer es que no nos den trabajo por buen tiempo eso puede ser a no ser que nos ofrezcan un precio justo por ese trabajo hay que hacer un buen nombre en este lugar creo que va a tener una idea muy inteligente creo que deberíamos quedarnos nosotros la gente sería como pintarnos una diana en la espalda exacto al gremio de ladrones y a de vagabundos tendrías que huir de la ciudad o sea si la conseguís huir de la ciudad eso lo sabe gente yo lo que se lo comento les digo es que esta gente no lo sabéis pero forma parte del gremio de los ladrones y bueno sabéis que el gremio de los ladrones es bastante poderoso entonces creo que tenemos un problema no es un problema el problema es es que si nosotros entregamos las joyas después van a venir más gente a pedir más trabajo y eso nos va a dar más oro hay que pensar con el bolsillo con el set de oro yo no quiero huir de la ciudad todavía estoy realizando algunos estudios y vamos a llamar también más la atención eso a dos de nosotros no nos conviene bueno yo lo que diga fel yo lo mismo y no sé o sea que vengan los que vengan pero que vengan de enfrente no me gusta además tal vez no es mal momento para intentar renegociar vamos que hay que hacer este trabajo tenemos que le dimos la mano y dijimos que sí ya él está un poco contrariado porque entiende que en este mundo si has dado tu palabra es un poco tipo honor entre ladrones pero por otra parte sabe que es prácticamente una estafa y le están mandando a y si tiene suerte esto entonces está un poco como pensando un momento ya estáis listos nos falta nos falta un componente es simple yo te decía la regla es la siguiente si alguien te dice que hagas el trabajo la haces ese trabajo si esa persona te falta digamos te falta a vos el tema de pagarte el trabajo ese es un problema para esa persona nadie se va a meter con una con una venganza es así que es simple nosotros cumplimos eso tiene que cumplir digo a lo mejor es muy fácil a lo mejor igualmente si lo conseguimos y se lo entregamos aunque sea por por un precio tan ridículo como el que nos van a pagar puede que sea una buena opción para para tener para que nos deban a lo mejor un favor porque saben perfectamente que no que no vale eso entonces podrían a lo mejor tenerlos en buena consideración si se la entregamos si la traemos a ver tú sabes que si haces un buen trabajo pues los gremios suelen compensar compensar no porque ya se han dado o habéis fijado un precio que podéis negociar siempre podéis decir oye pensamos hemos hablado pensamos que es poco dinero lo que queráis decir o o pedir un favor lo que habéis dicho o sea o si podemos pedir algún favor lo que queráis antes o luego lo puedes hacer después para que caigan las joyas digo si traemos esta esta gema prácticamente nos deberán un favor lo cual puede ser algo bueno ¿está listo ya? ¿para partir? el favor no tengo problema sí sí yo estoy con mi escudo me hacha todo yo estoy listo sí yo también yo estoy con mi manta tapado yo me pongo así unos ventas en los nudillos yo tengo la lanza ahí en la espalda atada como se pueda perfecto sí yo la guadaña la tengo como atada a la con una cuerda a la piel no tengo ni camiseta y claro tengo eso tapado por la manta mira creo y es pues un gigante a lo mejor dos metros ¿no? fuerte y tal y le veo con una manta que probablemente no le cubra ni no me cubre el torso claro claro pero además tiene como un saliente detrás y digo es increíble que haya conseguido esquivar a las autoridades durante tanto tiempo pues partís partís dirigidos por por Malacar y os internáis en en las torres grises que es uno de los barrios más antiguos de Halitar y cuando entráis a lo mejor no sé si tú Cera has entrado aquí alguna vez yo me he intentado mantenerlo lo más lejos posible porque ya te digo o sea es una zona que considero bastante maldita y si 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 que se la considera maldita entonces bueno tú habías subido descripciones pero aún así pues os sorprende ver imaginaos ver una ciudad de casas de lujo de ricos totalmente desértica ni nadie vive casi nadie vive gente ¿vale? pero vive gente que no tiene donde vivir o gente que quiere ocultarse Crow si te interesa aquí nadie entraría a buscarte en principio vale y veis esas torres por todos lados torres cada una más alta y grises por el hollín de las chimeneas de Halitar vamos a hacer una voy a sacar una carta voy a sacar una carta se la voy a dar a cel vale voy a reiniciar y repartir una cartita a L vale dime de que color te ha tocado la carta color como tal como palo roja o negra negra vale 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 bien cuando habéis entrado ya es de noche mejor mejor robar de noche que es más difícil que os vea y hay una llena y empecéis a a escuchar unos aullidos a lo lejos son perros son perros callejeros los animales serán inmunes a la enfermedad no creo ostras es muy buena pregunta eso pues podéis darme conocimientos conocimientos generales menos dos o quien tenga medicina medicina o ocultismo vale yo tiro medicina yo tiro conocimientos generales a ver si hay suerte tiro conocimiento has fallado la fallo porque tengo tres yo también te voy a poner el menos dos porque si no nos vamos a equivocar ah es verdad yo también bueno con medicinas con menos dos dos no no medicina no medicina vale vale feliz y no bien lo saben si si todo ser vivo puede ser contagiado por la plaga roja habrá que tomar selvia al ese ya por supuesto marcar marcar se lo toma yo también me lo tomo marcar se lo toma para que no hay ni de la cual o a saber que era el suyo bien os habéis tomado ese brebaje de de alguien desconocido eh y de repente en una esquina oís oís unos pasos correr alguien se acerca corriendo si oís su respiración tiene alguien somos cinco personas respondemos nos ocultamos en cierta manera esperando a que pase esa persona ok aparece un un hombre un hombre con con ropajes de calidad pero rasgados no de que lleve muy tiempo usado sino que algo se lo ha roto hace poco vale con una cara de duda eh coloco mis puños como así no estoy enfadado ni nada solo es una que en plan de mi sonrisa pasa una cara neutra y me preparo así en plan pero te ve como habéis dicho que se escondía hombre yo sigo en la calle ah vale 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 pues entonces ayúdame me persiguen quieren matarme ayúdame por favor se tira a tus pies yo quiero girar la cabeza donde me esté escondido a ver si alguien lo persigue oís esos oídos más cerca tiene alguna alguna herida tiene signos de haber sido atacado o a lo mejor tiene es que no te tienes que acercarte tienes que no sé si estabas escondido tú no yo sí yo me había escondido tú sí te habías escondido sí yo sí yo estaba le voy a preguntar a este hombre que con ropajes raídos traídos qué te ha pasado no sé no sé qué pasa alguien alguien me ha secuestrado y me ha soltado y me han dicho corre por tu vida y he corrido y creo que vienen a por mí que quieren matarme es un puto juego de eso no sé un puto culto no tengo ni puta idea salgarme de aquí por favor os pagaré lo que quieras lo que queráis lo que queráis lo que queráis notas notas infectado de la plaga roja mira a ver si tiene síntomas cel podría ver si no tiene síntomas 100 monedas para cada uno y te salvamos la vida claro que sí claro que sí mira que le digo no voy a cobrar eso por ayudar a este hombre por favor bueno y saco la guadaña y salimos salimos de nuestro escondite sí 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 bueno pero yo te acompaño sacarle de las torres crisis ¿no? miro su enorme guadaña de Crow que creo que la acaba de sacar ¿no? existe como el movimiento sí sí la he sacado la he sacado miro la gran guadaña miro mis puños y me fue que un poco triste sí también hay que mirar el gran hecha de ese novia porque yo no tengo un hecha normal tengo un hecha de esas hojas con doble hoja espero que todos tienen armas y yo voy con mis manos desnudas ¿se considera que estamos muy adentrados en en las torres risas? mucho no hay que ayudarle a salir o a ver claro ¿quiere lo que os ha dicho? pero si viene gente los que vengan van a morir ¿pero tú quieres irte o esperar a ver quién viene? no es mi pregunta esperar esperar vale vale pues no te preocupes que tu espera tu espera va a ser recompensada porque varias sombras aparecen por varias calles y os tiran rodeados ¡ah! mirad son gente pues tan extremadamente delgada y tienen y tienen diferentes cicatrices por el cuerpo como resaltadas ¿vale? todos cicatrices de 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 tajos y de golpes graves incluso alguno de ellos en otras personas a lo mejor le hubiese matado a lo mejor le falta un ojo otro le falta un trozo de brazo a otro le falta un dedo otro tiene lo que es la cara marcada por un corte y todos van armados y con actitud amenazante bien la caza de esta noche ha sido exitosa invitámonos muchachos si se está lanzar por vosotros vale en sabbath world hay dos tipos de combate está el combate normal que no lo vamos a hacer hoy y está el combate rápido ¿vale? que de una tirada se sabe el resultado estos combates se hacen cuando bueno yo los hago cuando el combate hay pocas muy pocas posibilidades de que lo perdáis entonces en vez de estar media hora 20 minutos haciendo un combate que vais a ganar se hace con una tirada y se ve si resultáis heridoso pero vais a ganar luego ya después de hacer la tirada roleáis como ha sido el combate que ha pasado como habéis vencido y ya depende de lo que se hayan hecho pues lo roleáis como vosotros queráis vamos a hacer os voy a poner la regla aquí hay un está este este documento tenemos que tirar algo sí, sí, sí yo os lo digo ahora yo os lo digo está este documento y aquí está resolución rápida de escenas no sé si lo veis en pantalla aquí explica cómo funciona la 8 entonces todos elegís la habilidad con la que queréis combatir ya sea a distancia o cuerpo a cuerpo o pelear vale la elegís después yo os digo un modificador puede ser sin ninguno negativo o positivo según la situación vale os rodean son más en número así que vais a tener un 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 modificador yo ignoro el 1 ¿no? ¿eh? por mi ventaja de bloquear yo ignoro el 1 ¿no? o no se apetece no te entiendo a ver veo tu ficha tengo lo de bloqueo tengo lo de bloqueo que ignoro un punto de número de adversarios sí pero eso es las ventajas normalmente son para el combate normal aquí aquí no se tienen muy en cuenta me lo podéis decir porque a lo mejor sí pero al final ese menos 1 bueno a ver tú que eres es artista marcial o cual es yo soy el artista marcial sí pero cuál qué ventaja te da eso artista marcial lo bloqueo artista marcial lo que me da es que cuando no es más daño eso es más daño es más daño vale sí te lo compro te lo compro a ti tú no tiras con menos 1 ¿vale? así que tiradme todos vuestra habilidad de combate la que queráis usar con menos 1 bueno ¿cómo se pone menos 1 aquí? yo la voy a ver porque no sé si lo pone aquí que lo he puesto pero lo mismo ni lo pone que lo he puesto yo he sacado un 2 vale te digo tengo muchísimo en peleas sí vale 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 yo 4 y a en ribas no le pasa nada pel tampoco pero no has puesto menos 1 de novia vale vas a estar un beni ok por el menos 1 sí por eso por eso por gastar un beni vale y queda pro por tirar ah que se ha ido vale vale nos quemó oh que buena y ahora está otro beni porque se quemó y fue ¿por qué? ¿por qué? a ver que hay que tirar perdón vale tienes que tirar tu habilidad de pelear que se imaginan que será pelear con menos 1 con menos 1 vale vale ¿cómo se pone en menos 1? cuando tiras te sale en el medio 1 no esperate lo voy a leer bien pero se queden modificadores y ahí no dice menos 2 menos 2 menos 4 lo dice eh no justo debajo en modificadores tienes uno que pone valor pone sí conocimiento general de modificadores nombre y ahí pones no hace falta que pongan nombres pone menos 1 ahí vale bien bueno 5 pero si has relajado antes con el beni y has tirado y has sacado 12 ah no había visto que he sacado perfecto bro fallas es un 11 ¿quiere gastar un beni? sí pues gasta el beni y repite igual no saqué 12 saqué un 11 máster bueno sí tiro pelear perfecto todo lo habéis pasado así que enrolearme cada uno en el orden que queráis si no lo digo yo ¿cómo vencéis? podéis flipar lo que queráis ¿eh? ¿puedo empezar yo chicos o quiero empezar a bien en particular? empieza que estabas todavía yo empezaba yo no sé si como que voy a ser el primero que se va a meter porque tengo mucha gana de gresca y estoy en medio de todo yo estoy a tu lado pero tú primero luego yo yo sé si es entre ellos si estás a mi lado lo que vas a ver es como con una de las manos cojo la guadaña y la empiezo a girar haciéndole un barrido a todos los que estén alrededor y a algunos le hago un tajo a otros se le corta un brazo a otros un pie a otros no sé qué pero no me los dejes a todos broños pero están vivos y poder hacer cosas ahora rematarlos hay varios yo no he dicho número hay varios yo no he dicho si hay cinco entonces puedo meter yo por ejemplo a tres sombras más y darle una paliza a tres sombras por supuesto vale Rour ya has terminado yo y yo yo he hecho un barrido contra todo lo que estaba a mi alrededor podéis podéis continuar la relación de vuestro compañero no hay problema yo mientras Crow así ese golpe con esa guadaña me voy a adelantar por la derecha así moviendo en el diagonal y como veo que estas personas son larguiduchas voy a estar así hasta que llegue al primero entonces cuando me va a dar el tajo con algo como un cuchillo hago así al brazo y le doy un golpe en la cara tumbándolo al suelo luego uno me viene por detrás rápidamente me agacho esquivando ese tajo y hago una patada de cola de dragón que no se sabe lo que es es que meto un tiro estando en el suelo y le barro con la pierna cuando cae al suelo lo hago así en el cuello con el coche y al último que me viene totalmente desarmado simplemente cuando va corriendo hacia mi le pongo las zancadillas y se rompe el cuello en la caída yo mientras tanto he identificado que que es la persona que es más grande y que más daño está causando probablemente sea quien llame la atención así que estoy un poco intentando seguir su reguero de muerte y destrucción para ir a los que están intentando a lo mejor irles por el ángulo ciego o por algo así impedirles el paso e intentar hacerles pues a lo mejor voy con lanzas y que a lo mejor alguno pues intentar clavársela en las piernas o algo así no intento ir a matar porque no me gusta matar pero sí a dejarles y movilizarles para que no ataquen a mis compañeros Zenobia ve como sus compañeros se van para un lado para pelear contra los enemigos pero ella recordó que estaban siendo rodeados entonces mira hacia atrás y ve que hay un grupo que está viniendo por la prácticamente por la retaguardia y ella salta gritando con su escudo golpeando a uno pegando un hachazo a otro dándole una patada a otro para que caiga en el piso y rematándolo y así es como que prácticamente mata un par tres capas haciendo que el resto capaz huya viendo de que digamos este grupo los va a masacrar a todos y bueno es preferible vivir un día más a morir torpemente con estos con estos leones y leonas dispuestos a matarlos a todos y entonces la grita corran corran por su vida malditos chacales corran de hecho ninguno corre porque no casi todos que bueno ya cuando estáis recuperando del combate recuperando el aliento aparece Malakar bien bien veo que no me equivoqué con vosotros he sacado a ese pendejo de aquí le he mandado por las calles para que salga de aquí corriendo tenemos una misión que hacer vamos sigamos vamos estáis bien todos hemos sido lo suficientemente sutil aquí se lo preguntas creo que deberías rematar creo que deberías rematar algunos hay golpes que yo no he ido a matar por si te interesa no creo que se vayan a mover en mucho tiempo hay alguno vivo por ejemplo si me decís que sí sí o sea esta resolución no tenéis por qué matar a ninguno podéis dejar vivo a quien queráis yo he ido lesionando de que maté maté a alguien fue el que se cayó al último el resto yo he intentado matar a todos ¿puedo fijarme si mal es que no estás mintiendo? sí yo sospecho de mal notar notar tírame a notar yo me tiras notar te está diciendo la verdad no notas nada no 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 bueno ah bueno es una tira de pelea perdón perdón tira 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 a notar sí está mintiendo que digamos persuadible pero te ha dicho la verdad no notas nada raro nada bien nada bien cuando Kroma pregunta lo de eso es suficientemente sutil le digo por eso mismo no eres sutil ninguno de nosotros hemos sido sutil la verdad ¿cómo que no? ¿cómo que no? acabamos de desutilizar a esta gente le digo hombre si si no respiran no pueden contar nada así que en realidad no podemos dejar las chachas para luego ha lanzado media hora con el vial nos quedan tres horas y media vamos no habléis muy alto no sabemos quién más puede estar aquí rondando este barrio asqueroso vamos yo he sido a Malacar pero ya no suelto la lanza porque ya me ha quedado un poquito me ha asustado yo voy con la guadaña y la mantita tras otra media hora andando por el barrio si vamos todos preparados por las dudas llegáis a a una zona a donde veis una gran torre que esta no está se la voy en buen estado es gris pero se la voy en buen estado rodeada por una pared de unos 4 metros de altura y una verja cerrada y unos hombres haciendo guardia tanto en la verja como en algunos puntos de la de la pared incluso veis algunos también en algún balcón de la torre que está iluminada por los alrededores como por el interior también sale el reflejo de las antorchas esta es la torre de Pártacos ya os dijimos que había otra torre aledaña y veis al lado y os señala con la cabeza una torre que está en ruinas que está muy pegada a ella la cual podríais usar una ventana de las que están más arriba del todo para deslizaros con una cuerda y evitar a los guardias eso o queréis entrar a la fuerza tú no respondas Claude supongo que si evitamos la idea era ser sutiles si evitamos el confrontamiento mejor pero lo mejor es evitar que Pártacos nos descubra Pártacos está aquí vamos por la torre qué aburrido soy coincido contigo Crow vamos vamos es que ya ya me calen de chicos lo siento no voy a poder pensar con claridad quiero darles una paliza pero tengo que calmarme yo voy empujando un poquito sobre todo a Crow que es el que más me preocupa de cara a ir a la torre lo que diga el grupo vale pues os encamináis hacia esa torre que está en un estado lamentable veis no tiene puerta algunos trozos de pared se han caído cuando entráis dentro lo que veis es desorden muebles rotos aquí huele a heces a meado veis restos de comida veis el resto de esqueletos de no sabéis si son animales o humanos mucho polvo muchas telarañas abandonadas una torre ya abandonada pues muchísimos muchísimos años y tenéis que empezar a subir se ve que más o menos se puede subir o va a ser alguna tarea complicada no porque las escaleras son de piedra entonces en principio no debe haber ningún problema en principio pero eso no lo sabéis yo voy mirando muy bien por donde piso porque voy descartos de todo esto vale os voy a repartir una carta y me decís a quien le toca la menor vale la que te ha tocado antes no te vale es él vale para que lo sepas decirme decirle que os ha tocado ¿esto es iniciativa máster? no 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 es una carta clap el clap que es a picas no hace igual el el palo 5 5 a mí un 8 yo un 6 yo un 3 perfecto Zenobia pues ¿cómo vais subiendo esas escaleras? podéis entrar dos a la vez podéis ir de un en uno o uno dos y uno como queráis ¿cómo vais subiendo? a ver yo supongo que Zen como está tirando de Crow pues irá con él y la imagino que iré primero como una especie de escudo Zen va un poquito en plan como detrás de Crow como diciendo es el escudo sí yo estoy detrás de él porque también sé que este tira guadañeos a todos lados y no voy a poner al lado así que yo viendo esto es el primero ya vaya a Crow dale Crow después venimos Zenobia y ¿qué? y Cell y bueno y por último nuestro amigo ya perfecto Zenobia te apoyas en la escalera para subir y esa parte de la pared se cae y estás a punto de precipitarte al vacío no te hagas mucho daño porque no estoy subiendo mucho tiempo quiero intentar agarrarla por supuesto por supuesto puedes agarrarte tú y agarrarse ella es una tira de atletismo menos dos vale vale vamos a ver con menos dos eso ya la hice nos caemos todos no te preocupes no tú la pasas yo la hice yo la hice te la pasa vale como te salvas sí estamos prácticamente como que son como un momento se digamos como en un momento como que se sale un pedazo de esa pared está por caer Zenobia pero ella justo lo que hace es golpear rápido con digamos como con el escudo en el piso para tener equilibrio y cuando sus compañeros la quieren agarrar ella como que intenta pararlo a ellos porque casi más ellos se van afuera intentando rescatarla y después yo lo mire no se preocupe estoy aquí y para ayudarle igualmente gracias chicos tienes que tener cuidado con esta escalera no es muy fiable todo toda esta estructura no os apoyéis en la pared buen consejo seguís subiendo hasta que por la ventana veis que es el que llegáis al piso te deje llevar casi al piso superior vale y las ventanas están en las habitaciones llegáis a una habitación donde escuchar algo de por ahí de fondo si es alguien que está escribiendo o algo no se quien es o comiendo o algo suena como un crujido pequeño mientras vais subiendo mientras vais subiendo ajustando la altura necesaria para tirar esa cuerda y esquivar a los guardias una tirada de 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 notar 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 menos dos vale la torre está en silencio está oscura me tenéis que decir también si lleváis si vais subiendo con antorchas o sin antorchas adaptándose la visibilidad a la oscuridad como un gato perfecto vale yo un momentito yo si diría que en oscuridad también o sea en general si creo que estamos igual de todas formas como gatos ciegos estamos eso dentro porque fuera está luna llena fuera no hacía falta pero aquí dentro si bien no veis nada podéis escuchar un sonido pero parece que es el viento el viento que entra por las ventanas pues sonará algún hará moverse algo un crujido la torre puede estar crujiendo no sabéis muy bien qué es realmente sabéis si es que la torre va a caerse se puede tener un conocimiento general para saber si son ratas o algún tipo de animal no 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 porque no sabes lo que es no pues no no es un sonido que no identificas no puedes tirar más no identificas bueno ya hasta que llegáis a la habitación que está más arriba y es una habitación pues llena de de muebles viejos que podría haber sido este lugar esa torre o esa habitación en concreto esa habitación la habitación si encima es casi arriba del todo podría ser la habitación dormitorio del del rico que viviese en esa en esa torre o sea ahí están los despojos del poco lujo que tenía las típicas camas con grandes maderas y telas que le cuelgan pero todo lleno de mierda arroído cuadros rajados de antepasados me imagino del que vivía allí y muebles del mismo tipo pero todo destrozado y tirado y de hecho mucha caca por el suelo como si la gente va y viene por ahí y desfecasen como si fuese un animal y veis la ventana desde esa ventana hay un zorco ¿un qué? hay un zorco ahí ¿qué es un zorco? soy yo soy yo ah vale vale perdona perdona sí 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 vale que es nuestra partida ok 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 volvemos 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 desde la desde la ventana podéis ver la torre de partacos y como justo esa ventana da en pendiente a un balcón casi en la última planta es ideal sí no sé que alguien tendría que tirar algo para que se enganchase al balcón teniendo en cuenta de no hacer ruido de no fallar para no alertar a los guardias porque veis a los guardias como hacen rondas de vigilancia por unos hermosos jardines que rodean la torre ahora si veis el interior todo iluminado por antorchas y unos hermosos jardines con guardias y esos guardias también que dije que estaban en un balcón más abajo la torre de arriba tiene como una especie de cúpula que parece que se abre bien pues no sé quién se atreve a tirar porque eso lo sacaba Malacar por supuesto Malacar venía preparadísimo tiene una cuerda con un gancho bien y se atreve yo si podría dame mi maldito manco le hago así me pongo me pongo el escudo en lo que sería mi espalda agarro el hacha me la voy guardando agarro lo que sería la soga y digo bien nos vemos en el infierno maldito maldito sea tengo corriendo para saltar y justo en ese momento cuando dices nos vemos en el infierno oéis un sonido y del techo y de algunos trozos de esquinas oscuras tales unas arañas del tamaño de un perro que se abaranzan sobre vosotros vale aquí lo vamos a dejar vale aquí lo vamos a dejar porque no nos va a dar tiempo a combatir este sí que quiero que sea un combate normal para que lo probéis yo ya no tengo prisa vale si queréis o algo no pero son casi las nueve y está aquí me voy a llamar por su nombre Russell entonces no vamos a seguir porque si no no va a entrar nunca en partida entonces para que pueda entrar así que bueno lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuaremos vamos a seguir